Muchas gracias, doctora Cerralde. Muy bienvenida a esta Academia Nacional de Medicina. Y le damos la palabra y le damos la bienvenida también al doctor José Cifuentes Sosornio, director general del Instituto Nacional de Ciencias Médicas, Salvador Subirán. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Fajardo. Distinguidos miembros del presidio, muchas gracias por recibirnos esta tarde aquí. Y la doctora Aurora Cerralde es una persona muy querida en el instituto. Ella es investigadora en ciencias médicas nivel E de los Institutos Nacionales de Salud, uno de los niveles más altos. Y es investigadora nacional nivel 2 desde hace algunos años, lo cual da una idea del esfuerzo que está haciendo con su grupo para entender desde el punto de vista científico, un problema importante que es la nutrición clínica en pacientes que se atienden en una institución de tercer nivel, como ya lo ha explicado. Aquí quisiera resaltar estos tres puntos que me parecen importantes del trabajo que ella nos menciona esta tarde, donde hace una descripción fina de los pacientes que tienen falla intestinal. Y creo que esto le permite al clínico entender esta patología que con frecuencia es subestimada y por consiguiente mal atendida. Nos permite también, a través de esta caracterización metabólica, entender que hay tres fenotipos de falla intestinal que define muy bien y describe de manera cuidadosa las diferencias entre ellos. Entonces, insisto, esto es muy importante porque como lo revela en su trabajo, tiene incluso implicaciones pronósticas y algunos otros detalles que mostraré enseguida. También hace, como ya lo explicó de manera cuidadosa, detallada, un análisis de la respuesta metabólica en todos estos grupos, haciendo hincapié en el riesgo que hay en algunos de estos pacientes, en que sea subestimada la respuesta y en realidad haya una mala interpretación por una sobrehidratación con el riesgo que esto tiene de daño metabólico o toxicidad. También vemos datos interesantes. Quisiera aquí hacer énfasis en detalles que parecen relevantes, como es, bueno, es un acorte de 716 pacientes con falla intestinal. No hay muchos estudios que tengan este número de individuos con este seguimiento. Es un lapso relativamente largo de 7 semestres y esto nos da una idea de que en una institución de tercer nivel, como puede ocurrir en otras instituciones en el país, reciben 103 de estos pacientes por semestre, es decir, 17 por mes, lo que representa costos elevados, hospitalización prolongada. Durante ese lapso del estudio, me fui a ver los archivos en el instituto, tuvimos 18 mil 856 egresos. Esto representa que para nosotros, seguramente para otras instituciones, debe ser alrededor de 38 casos por cada mil egresos. Pero llama la atención que la tasa de mortalidad resulta ser más grande en los pacientes que tienen falla intestinal tipo 1 y seguramente es por la patología aguda que tienen muchos de estos pacientes. Por otro lado, nos revela cómo algunos de estos pacientes han podido sobrevivir, gracias al esfuerzo de las instituciones, gracias al esfuerzo del propio grupo y por supuesto a los programas que hay de apoyo a estos pacientes. Pero también nos define causas relacionadas con la falla intestinal, lo cual es importante para entender qué es lo que ocurre en estos pacientes de manera más clara. Me gustaría haber visto el tiempo y la forma de hospitalización de estos pacientes, es decir, qué tiempo permanecen en hospitalización, por qué se quedan mucho tiempo o por qué se quedan corto tiempo y cuáles son las complicaciones que pueden tener durante la estancia hospitalaria. Aquí les muestro, para resumir, un trabajo que hicimos hace algunos años. Por qué es importante este fenómeno de la nutrición parenteral o por qué es importante la falla intestinal, entenderlo y desde otra perspectiva. Hace algunos años hicimos este estudio, donde analizamos 18 años qué había ocurrido con la estancia hospitalaria de nueva cuenta en esa institución de tercer nivel. Y encontramos dos condiciones, dos grupos de condiciones que se relacionan con la estancia prolongada, modificables y no modificables. Las modificables vimos que es importante la proporción médico-paciente, es decir, a mayor número de pacientes tiene un riesgo mayor de estancia prolongada. O bien que son ingresos que entran en fin de semana, son pacientes más graves y pueden permanecer más tiempo en el hospital. Por otro lado, también vimos entre los no modificables, el sexo masculino, edad joven, que seguramente va en relación directa con lo que nos mostraba la doctora Serralde en su presentación. Patología quirúrgica e ingreso por urgencia, son pacientes que se quedan más tiempo. Número de comorbilidades, muchos de esos pacientes van acumulando comorbilidades, quien tiene daño por una lesión hepática o intestinal aguda, ya se falla renal, incluso falla respiratoria, etcétera. Residencia afuera de la Ciudad de México, lo que dificulta el manejo de estos pacientes. Nivel socioeconómico y ciertos diagnósticos, y aquí resalto el trabajo de la doctora Serralde. ¿Cuáles son estos diagnósticos? Pues ahí les muestro, trasplante de médula ósea, infecciones fúngicas y bacterianas complejas, neoplasias hematológicas, trastornos intestinales y abdominales complejos. ¿Qué quiere decir esto? Pues pacientes que hacen pancreatitis grave con fístulas, o es pacientes que sufrieron un daño por una cirugía o por diverticulosis y terminan con catástrofes abdominales, tuberculosis e infecciones relacionadas con VIH. De modo que la presentación que hace la doctora Serralde esta tarde enmarca muy bien el problema grave desde el punto de vista asistencial, metabólico, de atención de estos pacientes que son muy complejos y que requieren atención multidisciplinaria y que de manera irremediable para las instituciones se prolonga muchísimo su estancia. Muchas gracias.